Tenemos como unas 4 o 5 ediciones aquí en el Logistics Summit Nespo y la consideramos una herramienta muy buena para promocionarnos. Es un evento de mucha calidad que vienen los clientes potenciales muy buenos, clientes potenciales de calidad que son el segmento que nosotros buscamos. Es un evento que tiene proyección internacional, es el mejor evento de logística desde mi punto de vista aquí en México e internacionalmente tiene muchas conexiones. Gracias por ver el video.